Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. El malogrado Liu Cixin, el problema de los tres cuerpos y su teoría del bosque oscuro. Una teoría que quizá, como dice el refrán, piensas ladrón que todos son de tu condición, pues traslada eso, digamos, a las posibles civilizaciones del universo tal cual nos lo muestra, de una forma parecida a la eso, a la oficial. Una teoría que, ya digo, quizá traslada lo que el ser humano entre él mismo, o sea, unas civilizaciones humanas a otras, a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, pues se han hecho con otras. O, bueno, unas veces por territorios, otras por recursos, otras, eso, por eliminar enemigos e ideas, otras simplemente por, eso, la prevalencia, el sobrevivir por encima de la otra civilización, la otra especie, en este caso. Una teoría que, ya digo, muestra que quizá en el universo las civilizaciones, por norma general que pudieran existir, estarían, digamos, en silencio, no como supuestamente la, eso, la humanidad, que manda mensajes, dando datos sobre la humanidad, dándose a conocer nuestra posición, nuestra, incluso, nuestra tecnología, a supuestos receptores de esa información que hubiese en la otra punta del universo. Ya digo, esta teoría, pues, nos asoma un poco a que quizá eso no sea tan inteligente, porque podría haber civilizaciones que, ya digo, como la misma humanidad, intenten, bien por territorios que les hagan falta, como en este caso es, territorios y nuevos, nuevos territorios y nuevos recursos, porque viven en un sistema, son unos extraterrestres, los Shanti, con una, eso, una avanzada tecnología, pero que viven en un sistema con tres soles que hacen que, bueno, cada cierto tiempo, pues, su raza, su humanidad, por decirlo de alguna manera, llegue a la extinción, o sea, se extingue, lo que pasa es que han ideado una forma en la que, al igual que la criogenización aquí, por ejemplo, sabéis que hay personas criogenizadas, congeladas, básicamente, esperando que un día las congelaron porque iban a morir de una u otra afección, y si son gente con recursos, pues, están congeladas en espera de que algún día la tecnología permita resucitarlos y curar sus males, por decirlo de alguna manera. Pues, un poco, ellos, al igual que los alimentos, por ejemplo, los podemos congelar o desecar para conservarlos, pues, ellos, en lugar de la criogenización, inventaron, bueno, la desecación para su conservación, luego de que el clima se lo vuelve a permitir, tras una extinción, eso, por el clima abrasante que los soles, los tres soles provocan, pues, vuelven, digamos, a resucitar, por decirlo de alguna manera, se rehidratan y vuelven a resucitar, es una de sus tecnologías. Ya digo que estos personajes, supuestamente, estos santis, estos extraterrestres, habrían recogido en algún momento información de la que, eso, enviamos al espacio, y ante su, digamos, su enigma de vivir, eso, eternamente con esas penurias y esas extinciones una tras otra, o casi extinciones, por decirlo de alguna manera, pues, quizá habrían optado, al estudiar, digamos, nuestros, eso, tanto nuestras tecnologías como nuestros recursos, habrían optado por intentar invadir y colonizar la Tierra, o sea, eliminar al adversario, ya os digo. Estos personajes, aunque tienen una supertornología que les, bueno, les hace que sus naves intraestelares viajen a velocidades sorprendentes, aun así, de donde vienen, tendrían que tardar al menos 400 años, por lo que optaron, en primer lugar, por una de sus tecnologías, la nanotecnología, sus grandes conocimientos en nanotecnología, les permitían, en un protón, o sea, lo que es un protón de cualquier este, o sea, una cosa minúscula, es lo que, uno de los componentes de los átomos, daros cuenta, si un átomo es pequeño, pues, es uno de los componentes de los átomos, ya sabéis que los átomos, según, de qué componentes sean, por decirlo de alguna manera, de qué elemento químico sean, pues, van a tener más protones, más neutrones, más electrones, o menos, si son de un material u otro, por decirlo de alguna manera, pues, la nanotecnología de estos, digamos, Santi, de estos extraterrestres, les permitía, coger un protón, y, al igual que si coges una, eso, una bola de masa, para hacer pisa, y la empiezas a extender, a extender, a extender, pues, ellos, harían lo propio, con ese protón, hasta llevarlo a, que tuviera, bueno, la superficie, por ejemplo, de un planeta, o sea, medidas planetarias, imaginaros, como tendrían que, definito, extender, ese minúsculo protón, en ese protón, extendido, instalarían, una supercomputadora, una superinteligencia, artificial, que luego, volverían a eso, a liar, esa inteligencia, artificial, estaría contenida, dentro, de ese protón, y ese protón, lo podrían enviar, digamos, a nivel cuántico, y demás, lo podrían enviar, mucho más rápido, que iban ellos, en sus naves, y llegar a eso, 400 años, antes que las naves, llegar a nosotros, esa inteligencia, artificial, ese sofón, como llaman, eso, por ejemplo, en esta serie, de, el problema, de los tres cuerpos, todo esto, nos abren, bueno, como, en otros vídeos, en los que he hablado, pues, de todo esto, de la inteligencia, artificial, de cómo, bueno, la inteligencia, artificial, puede, eso, evolucionar, de una u otra forma, de cómo, eso, las tecnologías, por ejemplo, de, que antes creíamos, de ciencia ficción, muy lejana, por ejemplo, las de Terminator, como he mencionado, en otros capítulos, pues, estaba ya aquí, o sea, no era, ya de ciencia ficción, los que nos gustan estos temas, fantasía, ciencia ficción, historia, eso, ya digo, sea moderna, sea en papel antiguo, o sea, hay historias fantásticas, y de ciencia ficción, con, eso, mensajes, contenidos, a todos los niveles, y, como siempre os digo, también cuentos de princesas, pero, ya os comento, que, los que nos gustan, todas estas historias fantásticas, y de ciencia ficción, y tenemos ya una edad, llevamos ya muchos años, pues, evidentemente, de que éramos pequeños, por ejemplo, como Macapeta, de que era pequeño, y empezaron, eso, las películas, las series, de ciencia ficción, cosas que, cosas que, por entonces, nos asombraban, muchas de ellas, hoy, la ciencia, la tecnología, eso, que posee la humanidad, incluso, eso, la simple tecnología, que está al alcance, de, bueno, de una persona normal, pues, está muy por encima, de aquella ciencia ficción, quizás, en algunos aspectos, al menos, a conocimiento de eso, de una persona normal, pues, estemos lejos, quizás, en realidad, no tan lejos, pero, ya digo, hay tecnologías, que nos pueden sorprender, daros cuenta, que, esto de, la nanotecnología, imaginaros, que, IBM, hace ya unos años, hizo, una supercomputadora, que tenía, un milímetro de lado, o sea, un cuadrito, como una especie de dado, pero, de un milímetro de lado, ahí tenían, una computadora, que supuestamente, tenía, un millón de transistores, pero, es que, la Universidad de Michigan, creó una, de 0,3 milímetros, o sea, daros cuenta, que, un milímetro, como un fideo, de estos finitos crudos, un fideo, de pasta, de estos comestibles, o imaginaros, un trocito de fideo, de ancho, como de largo, pues, ahí, cogerían, nueve, computadoras, de la que hizo, la Universidad, de Michigan, imaginaros, en un trocito de fideo, de grande, eh, daros cuenta, que, no hay, eso, cosa, que, el hombre, imagine, aunque sea, fantásticamente, que quizá, otro, no persiga, realmente, como hacen los científicos, con muchas ideas, que quizá, crean en principio, casi sin querer, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, muchas veces, pues, eso, los, contadores de historias, por decirlo de alguna manera, eh, hay, ya digo que, hay este tipo de ordenadores, pero es que, daros cuenta, que, ya digo, esto de estos ordenadores, hace ya unos años, que, supuestamente, lo, lo, lo inventaron, ya digo, tanto la Universidad de Michigan, como los IBM, la empresa IBM, pero, daros cuenta, que, si hoy en día, nos damos cuenta, del, nivel, que han cogido, los materiales, como el grafeno, el siliceno, o sea, hay otros materiales parecidos, daros cuenta, que estos materiales, súper resistentes, más, duros que el diamante, además, pueden hacerse, son, láminas, de apenas un átomo, de grosor, o sea, todavía, quizá, un poquito lejos, de, ese protón, que es, más pequeño del átomo, extenderlo, pero, sí que, ya os digo, lo que hace 30 años, incluso 20, nos parecían, bueno, ciencia ficción, a todos los niveles, inalcanzable, al menos, en mucho tiempo, prácticamente, hoy, en muchos aspectos, lo hemos superado, por decirlo de alguna manera, o sea, a ese nivel, tenemos, la humanidad, tenemos un poco, de eso, de tecnología, que va, encaminada, un poco, a llegar, quizá, a esos límites, en algún día, pero, además, daros cuenta, que esta inteligencia, superinteligencia, artificial, que podría competir, por ejemplo, con la de Terminator, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles, es, una, inteligencia artificial, que, poco a poco, va, mostrando, a una serie de personajes, científicos, y demás, a unos, es una especie de cuenta atrás, que es con lo que empieza la película, con un oso, bueno, la serie esta, que es como, una cuenta atrás, que les aparece, como una especie de holograma, ese holograma, les va mostrando, una cuenta atrás, que hacen, que de que, pues, extraño suicidio, ya digo, de un montón de científicos, por todo el mundo, eso se va descubriendo, porque, bueno, por ejemplo, una científica, se le, se le aparece esa cuenta atrás, y se da cuenta, bueno, va descubriendo, de una u otra forma, que, esa cuenta atrás, se detiene, si ella detiene su trabajo, sus investigaciones científicas, que tratan precisamente, sobre el palo fuerte, de, esos, extraterrestres, los anti, esos extraterrestres, que, mandan a esa inteligencia artificial, basada en nanotecnología, precisamente, uno de sus principales objetivos, es evitar, que la humanidad, con sus investigaciones, en nanotecnología, en esos 400 años, que va a tardar, sus naves, en llegar, a la tierra, desde, eso, donde salieron, desde su sistema, de origen, el sistema, donde hay tres soles, ya os digo, que los lleva, a la extinción, cada cierto tiempo, pues, esa superinteligencia artificial, no quiere, que la humanidad, evolucione, y llegue, a tener tecnología, incluso superior a ella, con la nanotecnología, en esos 400 años, y de que lleguen aquí, los extraterrestres, esos anti, pues, las personas, digamos, tengamos, una tecnología superior a ellos, y les sea, imposible hacer, lo que vienen a hacer, invadirnos, colonizarlos, y eso, eliminarnos, de nuestro planeta, por decirlo, de alguna manera, y eso, quedarse con él, por territorios, y recursos, que en su, eso, planeta natal, siempre, todo esto del universo, según las versiones oficiales, y demás, ya sabéis, ya digo, que esta inteligencia, artificial, influye, al margen de eso, incluso a, bueno, con una especie de casco, que lleva a eso, a tentar, a ciertos personajes, de esta historia, pues, los introduce en un juego virtual, eso, real, 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 en el que les va mostrando, pues, bueno, los anti, esos problemas que tienen en su, en su mundo natal, y quizá, haciendo que, a ver si, por uno u otro motivo, esos personajes, esos seres humanos, escogidos, pueden solucionar el problema de eso, de los tres cuerpos, de los tres soles que tienen, y los problemas que les causan, evidentemente, aquí tampoco los, los solucionan, esos elegidos, y bueno, la revelación que les hacen, es que, nos van a invadir, y, eso, pues, que nos van a eliminar, vienen a quedarse, con lo que, es nuestro, por decirlo, de alguna manera, pero, ya digo, que esta inteligencia artificial, al margen de, de todo esto, es capaz de influir, a, a muchos niveles, tanto, quizá, en los sistemas operativos, las tecnologías, como quizá, en los sistemas neuronales, es una inteligencia, que puede manipular, la realidad, la percepción, de la realidad, ya digo, a muchos niveles, daros cuenta, recuerdo, hace unos años, que vi un, bueno, un documental, de estos que había, bueno, y sigue habiendo aquí, en internet, por ejemplo, aquí en YouTube, un montón, de, se llamaba Redes, de Eduard Ponset, digamos, bueno, un divulgador, científico, para mí, estupendo, ya digo, que, hace tiempo, que, vi muchos, de sus, de sus documentales, por decirlo, de alguna manera, y en uno, participaba, en un, digamos, en un experimento, por decirlo, de alguna manera, y en ese experimento, de estimulación, magnética, transcranial, mediante, ondas electromagnéticas, no simplemente, hacían que, por ejemplo, moviera una mano, sin él, intervenir, o sea, a voluntad, simplemente, con, dirigiendo unas ondas, electromagnéticas, a una parte de eso, de su cerebro, pues, hacían que moviera una mano, sin él, intervenir, ya digo, o sea, se movía su mano, pero él, no porque él quisiera, sino por esas, ondas electromagnéticas, esos impulsos, electromagnéticos, autodirigidos, por decirlo de alguna manera, o sea, eso es tecnología ya, que existía, hace años, imaginaros, pues eso, una inteligencia artificial, con, que pudiera mandar, o manipular, impulsos, electromagnéticos, a nuestro cerebro, y como esta, tecnología, que mostraba, ya digo, Edward Ponset, era una tecnología, que no simplemente, llegaba al punto, de que, ibas a hacer, aunque tú no quisieras, iba a mover la mano, o el pie, o hacer lo que quisieras, sino que, en un momento dado, ibas a creer, que, lo que hacía, lo que esa, manipulación, mediante ondas, electromagnéticas, sufrías, llegaras a creer, que era, porque tú, querías hacerlo, o sea, la manipulación, de la realidad, incluso de tu voluntad, iba a ser, total, pues, un poco eso, todas esas tecnologías, unas, ya digo, están en un nivel, de evolución, y otras en otra, en realidad, las tenemos aquí, quizás, ya digo, de que se pasen, otros, pocos años, haya tecnologías, que ahora vemos, como ciencia ficción, que las hayamos superado, y quizás otras, quizás otras no, ya digo, al menos al conocimiento, de las personas normales, pero, como cuento, hay muchas formas, de que, la evolución, de la tecnología, nos afecte, a unos niveles, quizás, que, no tenemos en cuenta, la tecnología, por supuesto, nos puede ayudar, a muchísimos niveles, a las personas, pero quizás, a otros niveles, hay que tener, mucho cuidado, por decirlo de alguna manera, porque, nos podemos convertir, pasar de, servirnos, de la tecnología, a que la, tecnología, se sirva de nosotros, como el Matrix, por decirlo de alguna manera, ya digo, muchachos, divagando un poco, sobre, estos temas, echando un ratillo, ya sabéis, como historias, de ciencia ficción, mundos, que, en realidad, no son utópicos, sino distópicos, son mundos, dentro de las posibilidades, de la evolución, de las tecnologías, que el hombre, por decirlo de alguna manera, va creando, aunque hay, bueno, por ahí, siempre información, que, en realidad, muchas de estas tecnologías, son tecnologías inversas, tecnologías, creadas a través de tecnologías descubiertas, de, o bien de otros mundos, o de otros tiempos, en los que, las tecnologías que existían, aquí, en, nuestro planeta, eran, mucho más avanzadas, incluso, que las que tenemos hoy, la historia de la Atlántida, los cristales de la Atlántida, de aquellas tecnologías, tan grandes, eso, que llegó a destruir, la civilización más grande, y sabia, jamás existida, y bueno, muchachos, ya os digo, hemos echado un ratillo, os recuerdo, que hace poco, hemos subido, el Macapeta Música, los bichos del barrio, Macapeta Guitar, el quinto, videoclip oficial, una canción, digamos, dedicada a las madres, por decirlo de alguna manera, y eso, que estáis todos invitados, tanto a Macapeta Música, como aquí a Macapeta, a explorar el contenido que hay, que espero que os guste, y eso, pues, aquí seguiré con mis ratillos, que somos uno, y que soy otro tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!